Chica, ¿qué dices? Saoco, papi, saoco Saoco, papi, saoco Chica, ¿qué dices? Saoco, papi, saoco Saoco, papi, saoco Saoco, papi, saoco Cuando ponen pelas en el collar De tu plan diferente ya no son pelas, uno Cuando los cubitos de hielo Ya no se abuerran hielo, se congela, uno Cuando hay tres noches en el cielo y se vuelve de tía Ya todo eso cambió Cuando el caballo entra a Troya Tú te confías, te ardió Oh no Yo soy muy mía, yo me transformo No mariposas, yo me transformo Me capte de drag queen, yo me transformo Lluvia de estrellas, yo me transformo Pasa de vuelta, yo me transformo Como sex airen, yo me transformo Me contradigo, yo me transformo Soy todas las cosas, yo me transformo Hasta me dice que habrá el mundo como una nuez Si me muero, como muero, por la boca como muere, ve Sé quién soy, a dónde vaya, nunca se me olvida Yo manejo, no me guía El logo tan lego, bebé ¿Quién que cuando te habla un bebé? Un te voy contando, bebé La calle navidad, bebé ¿Cómo va a borrar, bebé? La sedilla que amar, bebé Tu cara, tu mirada, bebé Si te vuelve a besar, bebé A ver si sirven de algo Cierre la pampara Nada te puede parar Cierre la pampara Nada te puede parar Y ya Fue que el estilo Fue que el estilo Fue que el stylist Fue que el estilo De la tijera Y ya Cógela y córtala Quita Cógela y córtala Quita Cógela y córtala Quita Cógela y córtala Quita Cógela y córtala Cógela y córtala Cógela y córtala Pe, 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 pe